Esta historia empieza hace millones de años. Ah, ¿me vas a hablar de alguien muy viejo? No, para nada. ¿Entonces? La verdad es que su objeto de estudio arranca en la prehistoria. ¿Tiene que ver con los dinosaurios? Exactamente. Y si tiene que ver con los dinosaurios, debe ser un paleontólogo o una paleontóloga. En este caso, un paleontólogo y uno de los más grosos. Groso, dinosaurio, paleontólogo... ¡Decilo, Andrés! ¡Decilo! Diego Paul. ¡Sí! Nació en Rosario, pero cuando él era chiquito, su familia se mudó a Buenos Aires. Y tuvo la suerte de vivir cerca de lo que para él era el parque de diversiones más extraordinario. El Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en Parque Centenario. Todavía era un adolescente y ya trabajaba como voluntario con un prócer de la paleontología. El gran José Bonaparte. La pasión por los dinosaurios lo llevó a elegir una carrera fin. En 1999 se graduó de licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Después, su formación siguió en el exterior. Obtuvo los títulos de magíster y doctor en un programa conjunto del Museo Americano de Historia Natural y la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Pero por suerte, volvió a la Argentina para seguir investigando en el país. Y se fue a trabajar a la Patagonia, uno de los mayores reservorios de fósiles del mundo. El lugar elegido fue el Museo Egidio Feruglio, en Trelew, provincia de Chubut. En 2012 formó parte del descubrimiento del que sería el titanosaurio más grande del mundo. Patagotitan Majorum, una mole de 40 metros de largo y 70.000 kilos. Lo maravilloso de este hallazgo es que localizaron el esqueleto casi completo. Patagotitan fue recién bautizado en el 2017 porque requirió mucho trabajo de campo y muchas horas de laboratorio tras su descubrimiento. En 2013 recibió el premio Bernardo José, entregado por el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a jóvenes menores de 45 años. En 2018 participó de otro descubrimiento asombroso, esta vez liderado por Cecilia Appaldetti. Encontraron una nueva especie de dinosaurio, el Ingentia prima. En la localidad de Valde de Leyes, provincia de San Juan. Lo magnífico de Diego Paul es su energía y juventud. Todavía sigue apasionado por los dinosaurios como cuando era chico. Diego es un científico bien de acá. Un producto de la educación pública. El resultado de décadas de inversión en ciencia. Para inflar el pecho y decir... Un orgullo bien argentino.